El empleo de varias técnicas culinarias, la presentación de platos de la comida criolla e internacional, además de coctelería, caracterizó el encuentro provincial de técnicas gastronómicas que tuvo lugar en el Parque Temático de la Ciudad de las Tunas. A decir de Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del partido en la provincia, el rescate de estos encuentros debe buscar, además de la competición, la calidad del servicio y la variedad de ofertas en cada establecimiento gastronómico, privado o estatal. Tenemos que seguir transformando y cambiando las maneras de hacer, pero yo creo que hay voluntad. Y cuando hay voluntad, sí podemos transformar todo eso. El evento acogió una representación de cocineros y barman de toda la provincia. Esta vez se extendió la invitación también a los nuevos emprendedores. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de que las ocho empresas pertenecientes al sector participaran en este encuentro con 19 ches de cocina y 13 cantineros, que también queremos rescatar todo lo relacionado con la cantina, con los buenos cocteles cubanos que nos caracterizan. Los participantes presentaron exquisitas elaboraciones en las que usan materias primas de fácil adquisición y muchas veces subvaloradas. Hemos traído unos productos como es la rosa de naíz, que es con yuca, y picadillo de carne de res, y traemos el coco chip, que es un pudín a base de chícharo y coco. Para los integrantes del jurado, esta iniciativa es una muestra de cómo se perfecciona el sector en tiempos difíciles. Este es un evento que nos permite a nosotros divulgar todo lo relacionado con la cocina criolla cubana como patrimonio cultural de nuestra nación. Y es un evento que está también llamado a divulgar lo que se hace en las tunas para nuestro pueblo. Aquí hay platos relacionados como el plato que consumía nuestro Vicente García, que es carne de res con quimbombó. También hay platos a base de conejo, que también tradicional de las tunas. El Encuentro Provincial de Técnicas Gastronómicas estuvo dedicado al Día del Trabajador del Sector, que se festeja este 4 de febrero. Julián Velásquez, LTV Noticias.